Ya vamos, eh. Vamos, pero venidos. ¿A dónde? 6 de la mañana con 59 minutos. Esto es Six Radio, es una nueva semana, es una nueva oportunidad. ¿Estás lista? Nada, al final solo hay un cambio en orden. ¿Estás listo para qué? Con Fernanda. ¿Va? No sé de qué se trata el Six Story. Inventa una de una película de Disney. Inventa. No puede empezar el programa sin Tamara Vargas. La Tamara Vargas. Lo que pasa es que podemos poner a Tamara. Ajá, aquí. O ella noventa y tres siete, ¿no? Con Mariano. Con Mariano. Podría estar trabajando con Mariano. Mira, hagamos esto con cautela. Aquí está Mariano Soria. ¿Está Mariano? ¿Está Tamara? ¿Está Mariano? ¿Está Tamara? Tomás, tu regalo, cabrón. Continuamos a escuchar bien. Liz, muchísimas gracias, Liz Alejo. Y lo mejor es que... Hola. ¿Puedes tener otro trabajo? Quitando la tapa que dice hiper. Y de repente... ¡Tarán! Poneme la música de la Champions. ¿Por qué es la Champions? Porque es como... No mames, está buenísimo. Órale, güey. Gracias a Claudio. played with the band. Caran, tang, tang, tang. Unboxing, taran, tang, tang. Unboxing, taran, tang. Unboxing, taran... Bueno, hasta me gusta el reggaeton, ¡Alto! ¿Estás en todos los cortes? Precisamente cuando fui a Argentina, güey, Fuentes de Ortiz. ¿Qué es eso, güey? Un argentino no conoce a Fuentes de Ortiz. Sí, sí he ido a Córdoba. ¿Y Fuentes de Ortiz? Bueno, pero si así están Bariloche. Todo se acercó de que le decimos que Fuentes de Ortiz es un lugar en Argentina que él no conoce, que es un culto de su propio país. Fuentes de Ortiz ni existe en Argentina. Es una picheja. Es una canción horrible, que le gusta la Chimón. De Ortiz, vamos a ver el video. Te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz. Chavos, cada que suene Obsesión vamos a hacer esto. ¡Obsesión! ¿Con mano puño o mano abierta? No, mano puño. Lo repetimos. No puede ser así. A ver, vamos. La última con mano. Es mano abierta, mano abierta y deslociendo. ¿Ok? 3, 2, 1. ¡Obsesión! ¿Exacto? Lo tenemos, ya no quiere Mónica. Mónica no quiere, le da huevo. Le da huevo, le da huevo. Le dieron hueva, le dieron hueva muchísimo. Chivoso desmadre. Oye, ¿en qué sentido puede ser acepto? ¡Te puso en mi pepino! Pero fui a Fuentes de Ortiz. Me encanta. Está bien chingón, güey. Estoy buscando Fuentes de Ortiz y aparece México, aparece una canción. ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz. ¿No ha sido Fuentes de Ortiz? Son Sare. De Rosario. ¿Es una canción Fuentes de Ortiz? No. Es del Orto, no del Ortiz. Es del Ortiz. Me voy del Ortiz. Estaba esperando el cue para cantar... ¡Obsesión! ¡Obsesión! ¡Métase a las redes sociales de Six Radio, Six Radio FM, y vea como Frankie Monstro tiene un baile alternativo y un poco pornográfico de esta canción. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, Frankie? A ver, ¿cómo? La última completa es... ¡1, 2, 3, 4! ¡Obsesión! ¡Una duda del destino! ¡Que puso en mi pepino! Nunca ha sido Fuentes de Ortiz. ¡Ya! ¡Déjenme de chingar! ¡Con Fuentes de Ortiz!